Bienvenidos amigos y amigas del canal, hoy les traemos el evento del año para todos aquellos fanáticos y enamorados de volver al futuro. Estoy hablando de la fiesta del futuro realizada en el Conex el 25 de noviembre. Quedate que te mostramos todo, pero antes te dejo esta joyita. Conex el 25 de noviembre. Conex el 25 de noviembre. Como te decía este fue un evento realizado en el Conex por los organizadores de la Back in Time y Mom Producciones. Una celebración temática que recorre de manera única la trilogía de volver al futuro. Como podrán ver los cosplays estuvieron presentes y en más de un caso de manera multiversal. La fiesta contaba con más de un espacio diferenciado con música retro y distintas propuestas. Te podías encontrar con numerosos y variados stands con las más diversas frekeadas que te puedas imaginar. Había una colección inmensa de material obviamente sobre la película como las espectaculares tablas que estás viendo. Además de ropa, el condensador de flujos y una recreación a escala por supuesto de la maqueta del Doctor de 1885 que ahora te muestro en detalle. El evento también contaba con recreaciones muy bien hechas para que puedas sacarte fotos. Seguime que te muestro más stands con cosas increíbles. Muy buen material tenía la gente de bla bla bla. Yo no me pude resistir y me llevé algunas cositas. ¡Gracias! 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 Preparate que se viene una linda sorpresa. Sí, nada más y nada menos que el Delorean. Un verdadero lujo poder estar cerca del mítico auto de la peli la gente de funconauta también dijo presente y yo me llevé uno de las tortas por supuesto agarraste que se viene una muy buena recreación de la peli aunque por ahí dijeron que a biff le faltaba un poco de pelo unos capos totales no es fácil está haciendo una escena no déjala de acuerdo un poco pelado oh ah 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 ¡Gracias! También nos cruzamos con el amigo Lucho de Retro Argento Canal, amigo más que recomendable y a Jabo DeLorean. Por si faltaban sorpresas, también vinieron científicos del CONICET a charlar sobre el tiempo y los viajes temporales. Vamos rapidísimo, eso está claro. Pero eso es lo que encuentra Einstein en 1905 y es lo que muestra que podemos viajar hacia el futuro. Claro, lo más triste de todo... O sea, no podemos ir a hacer que nuestros padres se la mueren o no, no podemos viajar a 1955. Desde el marco teórico, si pudiésemos viajar en el tiempo, es hacia el futuro. Bueno, lo que pasa es que la luz, uno puede viajar, este fenómeno ocurre con el transcurso del tiempo y no podemos hacer que el tiempo viaje hacia atrás. Ok, y se me pongo Cinefilo y acá se las tiro también, la película de Interstellar y agujeros negros y todo eso... De vuelta, les tiro la boca. Te codificen, cuéntala por favor. Es difícil. Ahí estamos viendo agujeros negros. Sí, a mí en particular la película no me terminó, perdonen, pero no me terminó de gustar. Es una convención de volver al futuro así que podés barrer este tema. Ok. No volver al futuro. Amo a Nolan, pero la película no me gustó. Pero cuando encontré las referencias de Nolan, hay un documental muy interesante donde él habla con físicos teóricos explicando lo que básicamente sucede en la película. Ahí me fascinó, ¿sí? Porque la complejidad de llevar matemática pura. Lo fascinante de la cabeza de Einstein no es que hizo el experimento, es que estaba enfrente de un pizarrón con una tiza y todo lo imaginó. Y intentó explicar las estrellas del universo con la matemática. Y eso es la estrellera. Viajando a mucha velocidad, el tiempo para esa persona va a ir un determinado tiempo, pero para el resto va a ir mucho más lento. Entonces, 5 años... Eso va a ser un contacto. Claro. Carcelar. Claro. Si se vuelven a encontrar, 5 años van a representar 50 años. Tiene un experimento maravilloso que hace Stephen Hopkins. Hace una fiesta en Cambridge. O sea, hace una fiesta zarpada, donde él se queda, o sea, torta a todo, a todo culo, ¿sí? Y de hecho tenía un cartel que decía, bienvenidos viajeros del tiempo. Y se queda él, y se acerca una foto, solo, diciendo, no vino nadie ayer. Después de la fiesta, él manda una invitación a todas las personalidades del planeta, invitándolos a esa fiesta. Y lo que comprueba, lamentablemente, es que no existe ningún viajero del tiempo. Porque si hubiesen enterado, después viajaré en el tiempo e iría a esa fiesta. Ojo, tristemente puede comprobar una de dos cosas. Que no tenía amigos. O que nadie lo quiere lo suficiente como para moverse hasta su casa. O que no hay viajeros en el tiempo. O una tercera, la creo, que no querían levantar la playa. Claro, que no querían avidura a nadie. Claro, exactamente. Bueno, entonces, ya avanzado este panel, no estoy satisfecho. ¿No estás satisfecho? No, no, no. Sí con el panel, no estoy satisfecho porque quiero viajar en el tiempo. Bueno, pará. Hay otra cosa que plantearon un poquito en el panel anterior, que no es para nada despreciable, que es... Einstein plantea el tiempo, todos lo habrán escuchado, esto de el tiempo y el espacio. Sí. ¿Sí? Uno no puede... Si nosotros nos hubiéramos citado... Bueno, nos vemos en el Conex y nos hubiéramos dicho que era el sábado 25 del 11, no hubiera venido nadie. Y si hubiéramos dicho que nos vemos el sábado 25 del 11, porque no hubiéramos dicho que era el Conex, tampoco nos hubiéramos encontrado. O sea, del mismo modo, si decimos que vamos a viajar al futuro, y decimos que vamos a viajar al año 2015, bueno, en este caso es el pasado, me disculpo por la... Pero bueno, tomen bien. Pero no decimos a dónde vamos a viajar, también tenemos un problema. Y la película ahí hace un pase de magia donde el auto siempre cae en el lugar donde está. Y ahí uno, yo como en CompuTron, me imagino que tiene una interfaz de usuario de la página, la web de la Compu, que calcula justo que la Tierra va a estar en el lugar adecuado del mundo. Porque realmente lo más probable es que en el de L'Oreal pongas una fecha y termines en el medio del espacio, explotarlo, por la eternidad. No, pero Doc se encargó de ese algoritmo. Yo creo que esta la interfaz de gráfica te filtra las fechas que no van. Porque esta es la rotación de la Tierra, la traslación de la Tierra, la galaxia está cerrada. Pero hay una serie de cosas. Y otra tecnología mucho más armada en esa editorial. Muchísima. Muchísima. ¿Qué onda en la comunidad científica más allá del amor? ¿O es únicamente amor? No, a mí me vuelve loco la película. Me genera una felicidad. Me genera un magnetismo tal que si yo me encuentro en cualquier situación es casi como estar viendo goles. No sé si le pasa a la gente que le gusta el fútbol. Yo paso por un lugar y hay una tele. Está pasando un gol y si está haciendo una jugada me tengo que quedar hasta que la pelota ingrese al arco. O sea, no me puedo ir. Y eso me pasa lo mismo con la película. Y la película me lleva a un viaje mental alucinante que sí me hace viajar en el tiempo. Me hace viajar en un tiempo en el cual no tenía problemas. O vivía con una fantasía enorme sobre la vida. Y creo que eso es lo que me genera esta vuelta. O sea, la película me lleva a un lugar tan cómodo y tan ilusorio que tenía en ese momento de mi vida. Que cada vez que me la encuentro viajo a ese pasado. A ese pasado que para mí era hermosísimo. Y parte de lo que pasa acá es viajar con eso. Es encontrarnos y viajar en el tiempo, en nuestra cabeza. Con ese nosotros que estábamos en ese lugar. Con lo que pensábamos, con lo que soñábamos. Y creo que es lo lindo de juntarse y encontrarse con nosotros en un pasado. Así que en el fondo, sí viajamos en el tiempo. La alegría de la gente y el esfuerzo en cada cosplay se podía notar a simple vista. Un ambiente más que agradable para poder disfrutar con toda la familia. También contaba con un apartado retro gaming de la gente de Tolueno. Pero las estrellas que se robaron en el espectáculo, por supuesto, fueron los invitados especiales. Donald Fullylock, el alcalde Wilson y Harry Waters Jr., Marvin Berry. Quienes primero dieron una charla. No, 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 no. Bueno, pero ahora quiero que nos cuentes sobre la primera vez que la cantaste. El momento en el cual te enteraste que ibas a estar en el soundtrack de la película. El disco, y bueno, y todo eso. Harry, no es secreto que hoy vamos a cantar de nuevo en el show. Y todos vamos a llorar de nuevo. Pero ahora queremos saber que nos cuentes sobre la primera vez que has visto la canción. Oh, la primera vez? Sí, recordé. ¿Cuál es la primera vez? Sí, recordé, 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 todo ese proceso. ¿Cómo? So, I'm an actor. Soy un actor. Who acts on pitch. Singing to me is like acting. Para él cantar es actuar. Para él crear una escena. Claro. Para él cantar esa canción en particular es para él crear una escena. Porque significa que estás teniendo una relación con alguien que está todo el camino. Así que están mirando su teléfono. ¿Cuál estás mirando también? Oh, ahí arriba en la cima. Tiene este vestido verde. Estaba cantando ahí en las sanzas. Para cantar una canción como esa a alguien como esa. Eso es lo que realmente tiene significado. Oh, tremenda declaración de Sammy. Dice que para él crear esa escena fue cantarle a alguien en particular a la audiencia. Como a una persona ahí que tiene un vestido verde. Son todos. So, and the gold record, how was that for you? You are in the soundtrack of the movie. I'm the, what? You are in the soundtrack of the movie. I'm in the soundtrack? Yeah, yeah. Okay, I, I, thank you Donald. Because of Donald I have a gold record. Y Marty del 85 está subiendo arriba sobre el escenario. They shot a scene where Marvin actually looked back, saw Marty up on top. Y filmaron una escena donde Marvin ve al Marty que estaba arriba. And saw Marty on stage. Y el otro Marty que estaba en el escenario. And looked back at the odd look back and went, nah, that didn't happen. And then made the phone call. So what they cut was, Misercena la borraron. Misercena la borraron. Misercena. Marvin got to see both Marty's. Entonces, Marvin es el único que logra ver a los dos Marys. Ah, ya se, no es el señor. And Goldie got to see both Marty's, but one of them is not in the film. So, little trivia. Back to the Future 2 was complete, was finished. Volver a Future 2 ya estaba filmada, estaba completa. I wasn't in it. Y el no estaba en ella. I got a call at the end of the filming to come in and do... Y lo llamaron un día al final de la filmación para que vaya. And I told them no. Y el dijo que no. Because how come I have to come in at the end of the movie? When everything is finished. Cuando ya todos terminaron. So I asked them for too much money. Asi que les pedí Maguita. And they came in to me. Lo la pasó ahí acá, tambien. Que crack. Crack. Pero no se la vimos. Eh... Osea que grabaron la 1 y la 2 seguidas. ¿Te entendí bien eso? Yo pensé que la 2 y la 3. Que grabaron en el mismo lugar que Back to the Future 1. Con las mismas personas. Que podrías interactuar con ellos. Estaba en un momento triste. No. 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 Porque cuando grabamos la secuencia de la danza. Porque cuando grabamos el baile de vuelta. Tuvimos que ir a un liste. Yo no lo imagino. Para re-builder que se vea como un backstage. Porque el otro que todavía existe. En esta iglesia en Hollywood. Tuvieron que recrear con escenografía. Porque el otro fue firmar en una iglesia. El cuarto donde hice la llamada telefónica. Todavía existe. En donde? 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 H anyone ent who doesn't? In Hollywood. Over al Hollywood Methodist Church I think it's a lovely place. But I won't let you know. What I love to brag. About my one thing. Is that the line. Chuck Chuck It's Marvin Your cousin Marvin groceries You know that new sound You're looking for when listen to this. Was done in one. Take No quiero abra psychologist una página chicas Buena una구� Straight No, pero hay un motivo por lo que me gusta es que voy a decir el joda, le gusta. No pudieron encontrar una manera para poner a marvin barry en 1885 West. No pudieron encontrar una manera para poner a marvin barry en 1885. Igual los que somos fanáticos entendemos que la 3, si tenés que ordenar, es la más floja. No te decía la palabra floja porque no es floja. A mí me encanta, pero sí, es la... Él dice que para todos los fans siempre que la 3 está en la caja. Porque no hay niños. Porque no hay niños. ¿Viste lo cracks que son? Ahora te muestro un poco del concurso de cosplays y luego lo mejor, el musical. ¿Estás listo? Bien, bien. Pará, ¿tú es malo, no? ¿Qué tiene de malo? Es más, cuando tenga hijos, le dejaré hacer lo que quieran. ¿Qué? 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 ¿Cómo estás? Muy contento, muy contento, gracias a todos y... Ya, sacé esa de mi cara. ¿Qué tenés a mi cara? Algo que me dio un viejo choto, pero bueno. No te importa. No te importa. ¿Pero a ti? Seguimos conmigo. ¡El Miguel! No, Miguel es lo que tú hubieras dicho. ¿Qué tenés a mi cara? Algo que me dio un viejo choto. Todas las piezas que se convirtió en un viejo choto. Un mensaje de tu parte. Estab�er带se ahora. ¿Takes? ¡Gracias! 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 i kiss you guys i'm ready for that day but your kids are going to love it Lo digo todo, lo digo todo Fuertes aplausos Para los demás de los aplausos Petro Matrimer, Carriotachudo Y Gondi Wilson Alcalón al Pueblo Buen aplausos Somos el Festival del Futuro Harry Todo el campo Chavales Harry He's totally fascinated, no sabe qué decir, no tiene palabras Donald, Donald McLean Something to describe my name I love you Argentina I love you all the time I'm just I'm just a fool A fool in love with you Earth angel, earth angel Love you all the time Love you forever and evermore Love you forever and evermore I'm just a fool A fool in love with you I fell for you And I knew The vision Of your love's loveliness I hope And I'm afraid And I'm afraid That some hate Will be the vision Of your happiness Of your happiness Earth angel, earth angel Please be mine Please be mine Please be mine Please be mine My darling dear Love you all the time I'm just a fool I'm afraid A fool I'm afraid You I'm afraid I'm afraid I fell for you And I knew Tell you That I'm afraid Oh, I hope and I pray that someday I'll be the vision, the vision of your happiness Oh, 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 oh I'm just a fool A fool in love with you Let's do something else Oh, come on, man No, 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 come on Let's do something Thank you, thank you so much Gondi On the South in Guadalco, Argentina What's that? Get in the safe of me Safe Into this Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.